El dueño es un inversionista privado que llevaba tiempo queriendo deshacerse del personal administrativo y guardias de seguridad empleados por la organización Trump. Pero la empresa se negaba. La disputa escaló en los últimos días hasta que hoy un juez falló a favor del inversionista quien llegó esta mañana con varios agentes y una orden judicial y tomó control absoluto del hotel, entre otras cosas, quitándole el nombre de Trump. Al regresar en condición...